Necesitamos demostrar la suma de los 2 vectores. Vector A más B más C. Aquí nos dan las opciones son los posibles resultados. En la guía del Profesor Díbaldolo están en la anotación de la dirección I para L, porque recuerdo que es U sub X, J es U sub Y y Z es U sub Z. Hay ciertas veces que me voy a usar esta, pero a mí me gusta deparar más esta. Es la que más usa en la carrera. Una de las maneras que puedes encortar la suma de los 3 vectores es buscando las coordenadas del vector A, buscando las coordenadas del vector B, buscando las coordenadas del vector C. Y sabemos que analíticamente si sumamos las X de los 3 y las Y de los 3, tengo el resultado del ejercicio. ¿Como consigo yo por ejemplo las coordenadas del vector A? Puedes hacerlo de esta forma. Bueno, déjame ver de aquí hasta aquí, ¿cuánto bajé en J? Opciones que este sería el vector A. ¿Verdad que sí? Tienen que ver. Bueno, empezó aquí, terminó aquí. ¿Qué pasó? Bueno, bajó. ¿Cierto o falso? Bueno, de aquí para acá, bajó tres espacios en J y un espacio de la derecha en I. ¿Verdad? Entonces tú puedes decir, ay, bueno, el vector A de una vez va a ser un espacio de la derecha de la derecha en I, menos, perdón, porque estoy bajando, menos tres J, que es lo mismo decir, uno menos tres. ¿De acuerdo? Se ve que aquí tengo el componente de X y el componente de Y, pero si lo escribo de la forma, digamos, coordenada cardeciada sería así. ¿Cuánto bajaste? Tres. Por bajar es menos otra. O menos tres es ya en un enfado ordenado. ¿Cuánto te moviste hacia la derecha o hacia la izquierda? Como fuera derecha, es positivo. ¿Cuánto espacio? Un solo espacio. ¿Ok? Y yo voy a dejarlo sencillamente así. El vector B subió, ¿sí o no? Para llegar desde este punto a este punto, ¿cuánto se movió en X? Uno, dos, tres espacios. Para ir de aquí hasta allá, en X se movió en tres espacios. Que es lo mismo que agarrar el punto final, cinco y restable el punto inicial de dos. Cinco menos dos, dos, tres espacios. ¿De acuerdo? Entonces, por moverse de aquí también sería, tres J subió abajo, ¿cuántos espacios? ¿Cuántos espacios? Uno solo. Dos menos uno me da dos, ¿no? Sería tres I más J, más una J. ¿Ya entiendes las componentes de B? Las de C. ¿Subió o dos? Subió, pero retros sería en el X, es decir, negativo en el X. ¿Cuánto se movió aquí para acá? Dos espacios a la izquierda. Sería menos dos I. Subió un espacio en J, ¿cierto? Sería menos dos I más Foto. Ah, que yo hice el vector A más B más C, que de repente este no se ve, ya no es tu R representado, D de, no sé, lo que tú quieras. La suma de los tres sería agarrar Vete más, vete más este. Uno y tres me da cuatro, menos dos. Dos en I. Menos tres más uno me daría menos dos, bueno aquí tengo dos menos tres, menos. Otra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sería dos I menos otro. ¿Ya? ¿Cuánto está? Aquí. Puedes hacerlo sacando las componentes tres, y sumarlo al final, y vean que de esa forma no está bien lo que sea el plano de pelucito. De esa forma tienen rápidamente resultar la ejercicio. Esa es la manera, for doming, de sacar las componentes, de sumar después los componentes en X, componentes en Y, este es el resultado. ¿Cuál es la otra? La más depinta, que ahora es que me lo uso. Ahora voy a decirte, mira pana, afino, fuiste para allá, para allá, fuiste. ¿Dónde empezaste? Aquí. ¿Dónde terminaste? Aquí, bueno. Este vector es el resultado de la suma. ¿Sí o no? ¿Qué hiciste para llegar ya que aquí, coño pana, me moví dos para allá y bajé uno? ¿Listo? ¿Está claro? Entonces el vector suma para cinemática va a ser el vector de este enplazamiento también. ¿Dónde empezaste? Estaba donde terminaste. Inicia donde empezaste, ¿verdad? Y la punta bajaba a donde terminaste y ves cuánto te moviste. Y a este, si tú a todo esto lo llamaste el vector, si la suma de todo esto lo llamaste el vector D, el vector D aquí sería para ti, y este vector. Donde empecé y ya tú terminaste. ¿Lo claro? Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.